Solicitamos prestar atención a las instrucciones de seguridad de nuestro avión. Juguetes a control remoto y teléfonos celulares deben permanecer apagados a partir de este momento. Los siguientes artículos electrónicos solo pueden ser usados cuando la tripulación le da ajustado durante el vuelo. Indicaciones luminosas de salida exit y franjas en el piso guían hacia ellas. Cada puerta principal está equipada con un tobogán balsa, en emergencia, estando el avión detenido y luego prestar asistencia. If the cabin loses pressure during the flight, oxygen masks will drop out from the box above your seat. To start the oxygen flow, pull the mask down, press it firmly over your mouth and nose, adjust the head strap, and breathe normal. A continuación. Prestar atención a las instrucciones de seguridad olması. A continuación de aguardamos la misma apariencia y desaligencia, es decir, nadie asiste en la gas. A continuación de ahorraran hacia las instrucciones. A continuación de agarribar otras instrucciones de seguridad cadena de la sub竜as. A continuación de agarribar街. Comgele un medicamente en la darkest atención entre datos. Y el peso añadido de agarribar круta ole moderna supertil de los candidatos es workoutos. A continuación. También tiene que la forma de agarribar las instrucciones de seguridad de jab exfoli soldiers. Gracias por ver el video. 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 Gracias.